Insultó a Bukele y le dice que su jefe regresará desde Estados Unidos por ella, esta sería Cecilia Rosales, alias La Vulgar, quien era la encargada de controlar y cobrar extorsión y en las noches llamaba a su jefe, quien se esconde en Las Vegas, Estados Unidos, y le daba información de quienes ya no querían seguir pagando dinero, pero su jefe le dio la orden de que visite a los camioneros, ya que desde ahora tendrán que depositar dinero a cuentas bancarias de California, pero alias La Vulgar, le dijo a su jefe, que en esa zona, ahora existen muchos policías de inteligencia, y puede ser descubierta, pero el jefe le ha mencionado, que no se preocupe por eso, ya que él tiene el control de toda la zona, y si la policía la captura, él regresará desde Estados Unidos, para arreglar con ellos y así quede libre, pero fue detenida cuando cobraba extorsión a los camioneros, y cuando estaba en la fiscalía, empezó a insultar a los fiscales, diciendo, que su jefe se encargará de todos ellos, pero hasta el momento, no se sabe nada de su jefe, que opinas tu, crees que alias La Vulgar, aprenda a comportarse en el seco.